Es un procedimiento policial en forma conjunta con la policía local que es como consecuencia del juzgado de instrucción número 49 del doctor Cubas que tramita allá en Capital Federal, la causa que ustedes todos saben relacionada con la línea telefónica de Susana Jiménez. ¿Qué es lo que funciona aquí? Acá funciona la empresa que venimos a allanar, Hard Comunicaciones. Si no lo tomo normal, recién llegamos, estamos por ingresar. Después a lo mejor hablamos un momentito más. Gracias. Gracias.